Merluza en salsa de tomate Una cabeza de ajos, queso parmesano, un poco de hierbabuena, nata, azúcar, agua, aceite y como siempre, por último, sal Cocinamos hoy desde el restaurante Sevilla Bahía, ¿dónde estamos? Estamos en Sevilla Capital, exactamente en la calle Concejal Francisco Ballesteros, número 4 Para que nadie se pierda, la referencia perfecta es que estamos justo enfrente de la estación de trenes de Santa Justa Aquí, el jefe de cocina que hemos conocido, pues ya hemos visto lo que nos ha preparado, un bodegón maravilloso y un plato que va a dar que hablar Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Por dónde empezamos? Tienes aquí una suprema de merluza, ¿verdad? Tenemos aquí una maravillosa merluza de burela, de pincho, gallega, auténtica, y la hemos dado el corte de suprema ¿Sin espinas ninguna? Sin espinas ninguna, ¿vale? Y ahora la... O sea, el corte de suprema es ese, Roberto, cuando vemos por ahí suprema de merluza, esa es una suprema Eso es, nos pregunto, Pilar, que si el corte de suprema es exactamente ese, sin espinita y esa forma de cortar el lomo, ¿verdad? Exacto, exacto, es un corte muy sencillo, es simplemente deguesar la merluza y quitarle la espina central que tiene, en forma de triángulo Así nos gusta a nosotros, a mí las espinas luego cuando me las encuentro en el plato no me agradan mucho A ver, ¿qué hacemos con él? Pues nada, vamos, lo primero procederemos a confitarla en un aceite neutro, la vamos metiendo, que va este aceite para enriquecerlo Le hemos puesto un poco de tocino ibérico, para así que vaya la merluza absorbiendo, digamos, la esencia del tocino Mateo, esto te lo tengo que preguntar, lo he preguntado ya alguna vez, pero tú nos pones un ejemplo Para saber nosotros en casa la temperatura perfecta para confitar, yo no tengo termómetro, ¿cómo lo hago? O bien con un termómetro, pero como hemos dicho que no lo tenemos, pues nada, simplemente metiendo el dedo, que podamos meterlo, sumergirlo Con cuidado Sin que nos quememos, ¿sabes? Una temperatura de unos 65, 70 grados, ¿vale? Que no llegue a freír Exacto, y lo dejaremos unos 7, 8 minutillos, ¿vale? Estupendo, nos dejamos de momento aquí a un ladito la merluza y empezamos con un sofrito ahora Sí, el sofrito que vamos a hacer para la salsa de tomata, la llorabuena, pues vamos echando, vamos a echar un poquito de ajo, de ajo en lámina Vamos dorando, el ajo en lámina, le seguimos echando un poco de cebolla, bastante cebollita Ahí va, un poco de cebollita Que vaya sudando, ¿no? Esa cebollita Esa palabra técnica, que ya... ¿Ha visto cómo la aprendemos ya, Mateo? ¿Estaba loco por soltarla? Sí, sí Después un poco de pimiento Ahí va, igual, seguimos resfriendo Es sencillo, es un plato sencillo, es como una sopa de tomate típica de... De toda la vida, ¿no? De toda la vida, la sopa de la abuela Digamos, la sopa de tomate Que nos gustan las recetas de la abuela siempre, ¿verdad? De mi mamá, de mi mamá Oye, que decíamos antes que vosotros tenéis bautizado el plato de otra forma en el restaurante ¿Cómo se le llama en carta a este plato? Sí, este plato es una merluza confitada en aceite de ibérico Con tomate a la hierbabuena, crujiente de jamón Y le vamos a poner un risotito de setas Eso no cabe en el rótulo, Roberto No cabe en el rótulo eso, Mateo, nos dice Pilar Pero fíjate cómo resumimos, ¿eh? Como en el cole, rápido, merluza en salsa de tomate Una merluza confitada en aceite de ibérico con tomate a la hierbabuena ¿Listos? Ahí va, ese es el plato en sí Ahí va, ahora cogemos Vamos a echarle unas sojitas de hierbabuena Le va a dar su toquecito, ¿no? Para darle el aroma Ahí va, que sude bien, que esté bien pochado Una vez que está bien pochadito Añadiremos un poquito de tomate Bastante tomate ¿Vale? Y ahí va Y vamos repiéndolo bien Oye, Mateo, mientras también vas soltando esa agüita el tomate Decíamos que tú hoy, el bodegón, estabas bastante inspirado Por eso te ha salido tan bonito Y es que hay alguien muy, muy, muy especial para ti Que también está en un momento muy, muy especial Sí, hombre, es un momento especial Porque estoy a las puertas de un nacimiento de mi niño, de Alejandro Pero te va a complicar un poquillo Tiene ahí un cólico la mujer que... Pero está bien, ¿no? Luchando, luchando lo lleva Y está ahora mismo... Ahí está Y está, yéndote desde el hospital, ¿eh? Sí, desde el hospital, desde el hospital Ahora iremos para allá a ver cómo va Le preparamos una melosita de esta o un bocadillo de jamón Y se le quita todo Ah, porque tenía antojo Tenía antojo de bocadillo de jamón Antorillo Pero pasa igual que a mí A mí se me ha antojado también ahora un bocadillo de jamón Oye, y es el primer niño de Mateo, Roberto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? El niño, el niño se va a llamar Alejandro Alejandro, ¿tienes otro pequeño también? Sí, Javier Javi y Mateo, ¿cómo dices? Bueno, ¿qué le ponemos ahora? Pues ahora, una vez que vamos pochando esto bastante bien Pues le vamos a añadir un poco de un vino blanco A mí el vino blanco, pues me gusta mucho el Marqué de Villalueva Es un vino que me gusta mucho para cocinar, para copear Me encanta, me encanta Viene bien, ¿no? Un chorreón bueno Ahí va Vamos pochándolo bien Estupendo Seguidamente le añadiremos un poco de agua Agua Siempre hay que evaporar bien el vino blanco Para que el alcohol se queme Y añadimos el agua Ahí va Una vez que le ponemos el agua, ¿cuánto tiempo lo dejamos? Lo vamos a dejar unos 10 minutillos Unos 10 minutos por ahí 10 minutitos Fíjense porque luego, una vez que pasan esos 10 minutos Hay que tritular todo ese sofritito que nos estaba haciendo nuestro amigo Mateo Y esa es la salsita resultante Ahí vemos una salsa espesita, cremosa Que la vamos a reservar Ahí va Vámonos al arroz Ahí va Pues el arroz Consiste en un arroz que previamente ha sido ya escaldado un poco Ahí va, le echamos un poco de... Hemos casi precocido un poquito, ¿no? Sí, precocido Para quitarle el almidón que tiene Porque si no sería... Tendría más cocción Se le pegaría más tiempo de cocción, ¿sabes? Ahí va, le echamos un poco de ajo Cebollita Rehogamos Bien Vamos añadiendole un poco de seta Esa setita que le hemos dicho Ahí va De seta Vamos a echarle todo esto Me gusta la seta Que ya mismo está la temporada Pero como no llega el frío Y como no llueva No sé lo que pase este año A pocas setas vamos a tener este dueño Ahí va Vamos a ir rehogando Ha estado fatal, ha estado fatal la temporada de seta Así que es verdad Ahí va Vamos a ir rehogándola Y le vamos a añadir ahora Un poco de nata De nata Le ponemos ese toquecito de nata Ahí va Y lo dejamos rehogar Vamos rehogando Ahí va Y lo dejamos Esa natita Seguimos Le vamos a echar un poco de parmesano Que me gusta a mí el parmesano también El parmesano es riquísimo Para todos El día que yo diga que algo no me gusta Excepcional Para todos Yo lo he hecho para las pizzas Para las hazañas A la bocadilla de jamón Que le va a llevar a tu mujer Métele más parmesano también Mateo El jamón que se pega al riñón Déjamelo solo También es verdad También es verdad Al riñón y al plato Y al plato Que lo hemos visto antes en un reportaje Ahí va Y luego le pondríamos el arroz también ¿No? Sí El arroz Estamos sudando un poco Para que coja una consistencia pesita Y ahora le vamos a añadir el arroz Que ya lo hemos Lo hemos quitado el golpe de almidón Que tiene Tan fuerte Con cuatro o cinco minutitos Basta ¿verdad? Enfriarlo Y ahora Viste que sencillo es Ya añadirlo y fuera Y además que ese es un truquito Que tienen todos los cocineros Para cuando le piden Muchos arroces En el restaurante Siempre tienen ese arroz Precocido Luego lo calientan un poquito Y a la mesa No tenemos que esperar Los quince minutos Que digamos Se hace un arroz ¿Sabes? Entonces pues aquí ya En cuatro o cinco minutos Está listo Estaría listo el plato Espesa un poco la salsa Y nada más Pilar Mira Cómo tiene que quedar el plato terminado Porque vamos a resumir Mateo Vamos a aguantar el plato Mira por un ladito Esa salsa De tomate Con ese toque de hierbabuena La merluza El crujiente de jamón Y aquí hemos puesto Esta guarnición Que en el caso nuestro Ha sido el risotto Con las setas Tenedor Reporteros Gafas La boca abierta Y para adentro Y vámonos Venga Merluza en salsa de tomate Una receta que nos ha encantado Y que está Sabrosísima Pues enhorabuena A nuestro cocinero Y un beso muy fuerte Para su mujer Que vaya todo bien